¡Buen tiro! Aventura Soutor te ofrece este catalejo con un spot 45, el cual es un clásico para la cacería y el tiro. Cuenta con un diámetro de 60 milímetros y un potente zoom de 9 a 45 por 60, para satisfacer todas y cada una de tus necesidades. Además, te incluimos este tripié, un ocular de gran campo y un campo visual a mil metros, con tan solo 920 gramos de peso y una longitud de 30 centímetros. Los con un spot 45 para la cacería y el tiro los encuentras en Aventura Soutor. ¡Gracias!